Hola, hola, pues hoy les voy a presentar un nuevo proveedor para que ustedes inician y emprenden su propio negocio. Aquí ellos son fabricantes y obviamente pues no hay intermediarios, te van a dar los mejores precios. Aquí vamos a encontrar diferentes productos, ellos tienen sus redes sociales, los datos los dejo en pantalla y también en la descripción de este video para que puedas visitarlos. Vamos a encontrar conjuntos como estos, mira, aquí la mayoría de los conjuntos son unitalla, de cada modelo vas a encontrar diferentes tonalidades para que los cheques. Ellos manejan catálogos, así que recuerda visitarlos y nos encontramos en Istmo TH y ellos son fabricantes, recuerda, para que inicies y emprendes su propio negocio. Aquí lo más barato que vas a encontrar es de 50 pesos y lo más caro hasta 225 pesos. Mira, te voy a mostrar, aquí tienen todas las novedades para que los cheques. Mira, pantalones de moda para que también lo chequen, mira, me dicen que este vestido como que se está vendiendo mucho y te voy a enseñar unas playeritas desde 60 pesos. Estas son de 65 pesos, yo les veo así más un estilo oversize y mira, tienen diferentes tonalidades, así que bueno, ven a visitarlos. Esta es una plaza que yo la verdad ni conocía, está un poquito escondida por lo que ustedes me preguntan, pero bueno, les voy a enseñar ahorita lo que es la fachada, recuerden que datos en pantalla y en la descripción de este video. Espero que les haya gustado, bye.